Si te cuento lo que siente mi corazón es verídico Y yo por ti nos daría todo el pacífico Y este amor es único, yo tú que el fanático Que nos acaba este momento mágico Yo te llamo por la mente, te pienso muy frecuente Para enamorarte debo ser preciso y contundente Mike y te necesito un gente Y esto no sea temporero, quiero que sea permanente Gracias por ver el video